Buenas tardes, ¿cómo están? Encantado de saludarlos nuevamente a esta nueva versión de nuestro ciclo de entrevistas a este cargo del cambio climático. Estoy en un lugar muy lindo como ustedes pueden ver esta vez y además tenemos la fortuna de tener aquí la compañía de un colega argentino, Marcos Gibson. Marcos es un consultor Cineon en cambio climático, es profesor, investigador y además es un asistente permanente a las negociaciones de cambio climático organizadas por Naciones Unidas. Marcos, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo vas? Rodrigo, ¿cómo estás? Un placer que me hayas invitado, muy bien, muy bien, disfrutando tu invitación y con muchas ansias de charlar un montón. Sí, mira, yo creo que para aprovechar el tiempo y para entretener a quienes nos siguen semana a semana, no hemos tenido la ocasión de conversar después de la COP26 en Glasgow y me gustaría recibir alguna opinión general tuya respecto a cómo viste el avance de las negociaciones, qué es lo que quedó pendiente, qué punto importante puede haber quedado pendiente y qué es lo que viene de aquí en más. La realidad es que habiendo participado de la COP anterior también y habiendo participado de otras conferencias internacionales también, me encontré con que lo que más me intrigaba es ese desafío de retomar las negociaciones después de la pandemia o en plena pandemia. Entonces, ya desde el principio tuve la sensación de que iba a ser una COP atípica, sino también una COP con desafíos que eran muy fuertes, como por ejemplo deforestación, suelos. O sea, estábamos viviendo un momento de crisis y seguimos viviendo un momento de crisis, lo que nos permite abrir un poco más la cabeza en cuanto a los desafíos que se presentan. Bueno, efectivamente, estamos en un contexto muy desafiante, tal como tú dices, estamos en medio de la crisis. La que se ha ido profundizando además por el contexto de la pandemia, el coronavirus, el mundo, para decirlo de alguna manera, el mundo es mucho más pobre que antes de la pandemia. Por lo tanto, todos aquellos desafíos que teníamos pendientes antes del coronavirus ahora se han complejizado. Ahora, metiéndose más en el terreno de las negociaciones mismas, ¿no te quedaste con la sensación de que, pese a que hubo un gran tema pendiente, que es el tema del financiamiento, desde un punto de vista institucional, diplomático, político, se avanzó? Desde el punto de vista diplomático y político, para mí se avanzó muchísimo. También me encuentro con todas esas dificultades, por ejemplo, India, China, metiendo palos en la rueda a estas negociaciones. Pero también siento que la comunidad internacional también haya clarificado que existen esos conflictos y que los que están arriba no quieren ceder. También fue como mostrarle la situación a la comunidad internacional, escucharle a países como Islas Marshall hablar de financiamiento con una voz que pese. Eso me pareció algo que representa un buen mensaje. El mensaje que realmente estamos en un conflicto internacional que necesita de todos. y hoy se empezó a hablar de ese todos. O sea, realmente nos afecta a todos y los países menos poderosos empezaron a tener un poco de voz más cantante en esta discusión. Así que... Ahora, de alguna manera, en mi percepción es que todos los conflictos que están teniendo los países grandes entre sí, las potencias, de alguna manera han generado un espacio para que el resto de los países, el resto de las voces se haga escuchar, ¿no te parece? Sí, sí, sí. También los conflictos que hubieron a nivel ambiental y a nivel del cambio climático en nuestros países también. Porque creo que los que no estuvimos preparados para estos cambios drásticos realmente lo estamos sufriendo. Es el caso de Brasil, es el caso de México en este momento. Argentina tiene incendios por todos lados. Entonces, realmente nos empezamos a dar cuenta que no tenemos una preparación frente a... o que no vamos a poder ser menos resilientes. Realmente es... no estamos en capacidad de luchar contra estos focos. Por ejemplo, sequía. Estamos teniendo muchos conflictos en Latinoamérica que hacen que los países menos fuertes empiecen a darse cuenta de su debilidad frente a esos países ricos que detentan las industrias y todo. Ahora, de alguna manera, lo que tú me comentas tiene que ver con que hay algunas voces dentro del concierto internacional que no se han estado escuchando y que si se han escuchado, se han escuchado en un ruido lejano muy, muy, muy tenue, muy suave. Y hace algún tiempo conversaba aquí mismo, en este mismo espacio de Aztecargo con Francisco, con Francisco Vera, nuestro colega colombiano, el que conocimos en una fila, haciendo una fila en Glasgow, en la COP26. Y nos hablaba él, en este mismo espacio, de que hay voces que no se han escuchado y particularmente la voz de los niños y de los niños vulnerables, de países vulnerables. Yo creo que ahí hay un desafío muy significativo, ¿no? Sí, sí, sí. La realidad es que, bueno, habernos encontrado con Francisco fue todo un suceso porque realmente la frescura de Francisco nos llegó de diferentes formas como para también visibilizar visibilizar ese conflicto que tienen los niños y cómo ven ese futuro tan distópico. O sea, realmente están viendo un futuro que no es el que nosotros vemos. Tal vez nosotros somos muy positivos y ellos vienen a pensar en un realismo, vienen a pensar en un futuro que realmente puede ser ese escenario que nosotros no creemos y ellos sienten que están en posibilidad de pelear porque ese escenario no se ve. Entonces, la voz de los niños realmente por primera vez empezó a ser escuchada gracias a Francisco. También teníamos un ícono impresionante como es Greta Thunberg que era su ídolo, el ídolo de Francisco. Entonces ahí vemos que hay una generación que va concatenando, se va encontrando una generación, un niño, un adolescente que está peleando por sus derechos y ahí vamos a ir encontrando esos niños que se transforman en quienes defienden sus propios derechos y que hacen escuchar su voz. De alguna manera, entre la COP1 y la COP15, que es cuando por primera vez se interpreta y se incluye en el documento a la voz de los pueblos originarios, quizás cuánto tiempo va a tomar para que se consideren a las futuras generaciones que son las que justamente van a ser las mayores perjudicadas por la realidad del cambio climático. Ahí hay un desafío enorme que yo creo que no nos hemos hecho cargo todavía. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque con las comunidades, con los pueblos originarios es un tema muy especial porque realmente si nos ponemos a pensar hoy, se lo está escuchando más que nunca porque no queda otra, nos volcamos a entender que la lógica en la cual vivíamos no era esa y entonces en la COP podíamos encontrar en los pasillos, luego se han visto que estaban caminando de las comunidades de los pueblos originarios y tenían voz en muchos foros, en mucha actividad. Yo creo que por primera vez empezamos a ver a eso como una respuesta a la falta de respuestas políticas y a nivel de la sociedad en su conjunto. Realmente necesitamos algo como lo que puedan aportar los pueblos originarios como para fortalecer algo que no estamos pudiendo manejar con propiedad. Realmente no estamos a la altura. Al día de hoy no estamos a la altura, estamos fallando nuestros compromisos constantemente y creo que los pueblos originarios nos vienen diciendo eso hace cientos de años que íbamos a un camino que no era viable. Entonces hoy hay que poder converger esos dos tipos de pensamiento y tratar de empezar a equilibrar un poco más y que se escuchen todas las voces. De alguna manera esa distancia que se produce entre los países pequeños o los países vulnerables o del tercer mundo respecto al mundo desarrollado es en la misma distancia que se produce entre las voces oficiales y las voces que están emergiendo recién. Yo creo que ahí hay un desafío político, institucional, no resuelto, que de alguna manera permita que estas nuevas voces que se van incorporando partan desde el inicio con un espacio dedicado, considerado. Yo creo que eso en América Latina lo tenemos más o menos resuelto, pero creo que a nivel global cuesta un poco. Sí, sí, la realidad comparto 100% con vos, porque además la problemática socioambiental lo que implica es que se enfoquen de forma más genérica, más integrada, a diferentes niveles. O sea, necesitamos, como hacen otras, en nuestra comunidad en particular, en Latinoamérica, no tenemos esa falta de enfoque multinivel, tenemos muchas problemáticas, pero nuestro problema de base hace que no podamos integrarnos constantemente. Pero sí, como sociedad, estamos más integrados. Y eso lo que ayuda también es a tener con creadores de soluciones, no que las soluciones solo vengan desde arriba, sino que las soluciones vengan desde abajo también. O sea, necesitamos generar profesionales que no solo estén dando sus ópticas, sino generar profesionales que no sean especialistas en un tema y que puedan escuchar las voces. Y esa participación ciudadana que necesitamos es lo que está empezando a funcionar en Argentina también, en Chile, en Uruguay. La participación ciudadana a partir del Acuerdo de Escazú va a ser una obligación y más en cuestiones ambientales. Entonces creo que el Acuerdo de Escazú es algo que nos toma con otra madurez, si bien está el convenio de Arhaus en Europa, nos toma con una madurez que me parece que va a ser, está dando pasos agigantados. Sí, efectivamente, yo pienso que a diferencia del acuerdo en Europa, Escazú nos toma en un momento muy especial en América Latina. Es un momento en que las negociaciones se desestancaron en Glasgow, recomenzó a reconstruirse un nuevo momentum, que es el que partió en París, pero que se disipó rápidamente debido a los sucesos políticos, fundamentalmente en Estados Unidos. Pero también, por otro lado, en América Latina hay un renacer de la esperanza, con el avance de las energías renovables, creo que es un factor importante. Pero también con el empoderamiento de otros pueblos que estaban, como los pueblos originarios, que estaban muy rezagados, pero que alzaron la voz y hoy día lo estamos escuchando. Entonces, hay un momento bueno para esta parte del mundo que tenemos que ser capaces, y por eso es que es tan importante Francisco y esas voces, nuestros líderes regionales, latinoamericanos, que sean capaces de maximizar su potencial. Totalmente, totalmente. Para mí, esas voces son las que tienen más que ser escuchadas mucho más, pero no solo por eso, sino que me parece que ya no hay tiempo, no tenemos tiempo de que esas voces sigan siendo acalladas. La verdad es que necesitamos de una visión colectiva que deje de lado muchas cosas, y que, porque nos quedan nueve años, tenemos una década que es decisiva hasta el 2030, en donde no tenemos tiempo como para perder. Son solo nueve años, nueve años y algo más, para hasta ese 2030 que según el Acuerdo de París, y además de ahí nos va a quedar muy lejos, sino ese 2050 y ese 2100 va a ser imposible. Entonces, realmente no tenemos tiempo de desaprueba y error. Realmente es como una... La pandemia nos enseñó a esta supervivencia. Me parece que nos tenemos que adaptar con una visión colectiva y empezar a escuchar a todas las voces, porque es la única forma de salir a los aerosos de estas situaciones. Es imposible si no. Yo creo que, efectivamente, en la pandemia, evidentemente fue una cosa terrible para todo el mundo. Ha muerto mucha gente. Pero por otro lado, y puesto a la luz de una dinámica de tiempo más amplia, nos generó un click ahí, nos generó una aceleración de ciertos aprendizajes, de cierta valoración de lo público, como por ejemplo la salud pública, el cuidado de todas las personas, más allá de este individualismo que se había ido apoderando de nuestras sociedades al calor del avance del neoliberalismo. creo que, en ese sentido, el programa de estudio que la Gran Logia de Chile, que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a través de nuestro diplomado en Cambio Climático, se ha hecho cargo de esa reflexión. Me gustaría conocer esa reflexión de tu parte, Marcos. El desafío es enorme y lo vimos en esta COP, o sea, realmente notamos que los países ricos no quieren hacerse cargo, realmente hacerse cargo del problema ambiental que se generó, también es parte de que los países ricos tuvieron la oportunidad de hacerlo y utilizaron lo que los países en desarrollo no utilizamos para desarrollarnos. Entonces, hay una deuda histórica que realmente es un momento cúlmine como para hablar sobre ella. O sea, tenemos una... El norte global tiene una deuda con el sur global que es incalculable. Realmente, entonces, sentarnos hoy a hablar sobre esa deuda es una excelente decisión y creo que en la última COP por primera vez empezamos a escuchar tanto a todos los actores porque realmente ahora sí sentí que hay un proceso multiactores en donde actores como los pueblos originarios, actores como la empoderación de la mujer, traer a la mujer a las negociaciones climáticas y que haya más mujeres que hombres. Entonces, se están empezando a ilvanar varios temas que son ricos para que este proceso multiactores empiece a funcionar como tal porque ya no podemos pretender de que los países per se hagan algo sino que realmente hoy tiene que haber un compromiso total y eso se está dando. Realmente se vio la participación de actores que antes no eran gravitantes en las políticas internacionales y eso va generando una buena sensación. Bueno, y además que la evidencia va demostrando que lo que hemos hecho hasta ahora y de la manera en que lo hemos hecho hasta ahora nos ha dado resultados. Firmamos el Acuerdo de París pero las emisiones siguieron creciendo desde ese momento en adelante. Nunca se detuvo. Entonces, si no buscamos nuevas voces, nuevas ideas, nuevas reflexiones, nuevos principios, nuevas orientaciones y evidentemente nuevos protagonistas, difícilmente vamos a salir del estado en el que estamos. Realmente es así. Oye, bueno, no, te escucho Marcos, te escucho. Sí, sí, no, te estaba escuchando. La realidad es así. Sí, oye, ¿cómo visualizas tú el futuro de las negociaciones? Yo creo que la COP 27 va a recibir este impulso favorable de Glasgow, del pacto de Glasgow y y creo que viene un momento sumamente interesante. Sí, la realidad es que el pacto de Glasgow, como dijiste, no por nada fue un pacto que no fue una negociación más sino dejó algo trascendente y es que todos se pusieron de acuerdo realmente en que hay cosas en las cuales no se puede discutir. Ese es un paso que se dio ahora y que le va a dar mucho impulso a Egipto para mí porque en lo que se dio en esta COP de no discutir más a la ciencia eso que empezaron a darse lineal en forma lineal esa ya no se cuestiona la ciencia realmente se pasó a una etapa superior en donde realmente se discuten las cosas que hay que discutir y eso bueno se está ampliando en ciertos puntos por eso creo que el impulso para Egipto es nos dimos cuenta que realmente no podemos no existe un progreso en las negociaciones si no empezamos a llegar a algunos puntos en común también se manifestaron un poco más ampliamente los puntos en disidencia los países en vías de desarrollo se encontraron un poco más vulnerables pero pudieron manifestar sus políticas abiertamente como por ejemplo eso de soluciones basadas en la naturaleza hablar de que de todos los acuerdos que se hacían por fuera pero no se cumplían los acuerdos marco entonces se está evolucionando hacia hablar temas que realmente sean gravitantes y eso creo que ese impulso está dado y que tal vez el contexto COVID no nos permitió esta vez poder desarrollarnos como hubiésemos querido en las conversaciones a nivel general digo pero creo que Egipto va a ser un un gran avance como ya lo hubo en Glasgow bueno efectivamente hay temas emergentes que se han ido imponiendo en la agenda de negociaciones en el marco del diploma en cambio climático que es la gran logia de Chile la facultad latinoamericana de ciencias sociales y el consejo latinoamericano de ciencias sociales está emprendiendo hemos ido recogiendo esos temas emergentes para ir incluyéndolos en el debate al interior de América Latina creo por ejemplo que el tema antártico es un tema de enorme valor que no se ha puesto en valor lo suficiente considerando que la Antártica es un termómetro de lo que sucede en cambio climático a nivel global también el tema de pueblos originarios también el tema de la inclusión y la igualdad de los géneros creo que hay un avance importante y que tiene que crecer significativamente así como la problemática de los derechos humanos puesto que América Latina es una zona del mundo donde aún muere gente por defender la naturaleza es una situación inaceptable una situación vergonzosa para nuestro continente pero del que tienen que hacerse cargo los poderosos aquellos que creen que son dueños de la naturaleza versus quienes la defendemos y la protegemos te invito Marco a hacer una reflexión final y agradeciendo desde ya tu participación en esta conversación bueno gracias Rodrigo como como final la realidad lo que lo que quería decir es tenemos que ver como estos desafíos que nos da la última COP y que nos da la próxima COP como para para pensar en ciertos puntos como la deforestación el uso de suelos el pacto de Glasgow en sí nos trajo ese reconocimiento y además nos puso en carpeta el tema del financiamiento que en algún momento es un tema para tocar el tema financiamiento pasó a ser crucial también en todo lo que lo que hacen las negociaciones climáticas realmente hoy el factor económico va totalmente de la mano entonces empezó a hablar abiertamente de eso eso me gustó también ver que es algo que se está reflejando últimamente y todo el tema del artículo 6 de los mercados de carbono que ahora van a tener unas reglas un poco más claras que ahora también dependen de nuestro esfuerzo de que podamos utilizar esas reglas sin utilizar las trampas o sea lo más claro y transparente posible y ahí ya vuelvo a tocar el último tema que me parecería tocar por tocar restante es la falta de transparencia que se venía dando en las negociaciones a nivel general que ahora es como que exigen una transparencia mucho más marcada o sea que se pueda ver esa transparencia porque y la generación de nuevos líderes líderes de la sociedad civil los activistas que estamos viendo como hablamos del caso de Francisco esos nuevos líderes que van generando generando este empuje por eso la visión a último momento que tengo es bastante positiva creo que se empiezan a dar reglas y se empiezan a dar cosas que nos van a permitir a todas las partes de la sociedad empezar a trabajar por un futuro más sostenible Bueno quiero agradecerte Marcos Gibson por participar de nuestro ciclo a este cargo del cambio climático que como te decía la facultad latinoamericana de ciencias sociales la gran logia de Chile y el consejo latinoamericano de ciencias sociales ha habilitado para dialogar durante este año y camino a la COP 27 respecto a ir construyendo una mirada común sobre el avance de las negociaciones y cuáles son los desafíos permanentes desde ya decirte Marcos Gibson consultor senior en cambio climático profesor investigador y concurrente permanente en las negociaciones climáticas muy agradecido no solamente por esta conversación sino que todo lo que estás haciendo por esta lucha tan significativa desde Argentina Muchas gracias Rodrigo es un placer la verdad que es un placer total hablar y cualquier cosa acá estamos para seguir apoyando este tipo de iniciativas que son muy muy buenas para que vayamos adentrando al tema del cambio climático gracias gracias Rodrigo encantado un gusto saludarte te mando un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.